Brindar alegría y seguridad a cada una de las personas que buscan un cambio en sus vidas a través de un corte de cabello, un peinado o un maquillaje fue lo que motivó a Cristian Benavides a instalar CG Hair Style. He tenido familiares que se han dedicado a la rama de la belleza y por ahí empecé. Realmente lo que me encanta del estilismo es crear un cambio y ese cambio puede ser positivo ante la vida de cualquier persona, te da más seguridad y una mejor actitud ante la vida. Este joven de 28 años de edad poco a poco ha ganado popularidad entre los chinandeganos por la calidad en su trabajo. Yo empecé en el 2018 para eso de abril, inicié con dos cepillos, un peine, una secadora y no teniendo una plancha profesional y con un poquito de queratina, podría decirlo así, un poquito de producto con lo más mínimo en el espejo de acá de mi casa y hoy por hoy pues me siento súper orgulloso por decirlo así de lo que ha progresado mi pequeño negocio. Cristian Benavides desde hace aproximadamente 10 años se dedica al mundo de la belleza, sin embargo desde hace aproximadamente dos años que instaló su negocio, él también se ha dedicado a lo que es aplicar tratamientos, mantenimiento y cuidado del cabello en caballero. Ahorita está realizándole un trabajo a un joven chinandegano que se dedica al modelaje y vamos a conversar con Cristian acerca de qué es el procedimiento que está realizando. Cristian coméntanos un poco. Ahorita lo que estamos realizando es queratina, estamos ya en la etapa final, ya lo secamos y todo. Nosotros acá implementamos un servicio para caballeros en cuanto a queratina, a veces vienen para iluminaciones, pequeñas iluminaciones que ya te da un cambio y unos reflejos para iluminar más el rostro y el cabello. Clientas que han quedado contentas con el trabajo de Cristian, hoy son amigas y recomiendan el trabajo con esmero que este desarrolla. Desde que él inició siempre confía en su trabajo y muy satisfecha con los resultados. ¿Qué tratamientos hiciste hoy día de hoy? Color y secado y planchado. Sí, encantada con los resultados y se los recomiendo. Productos de las marcas más reconocidas, atención de primera y precios accesibles, distinguen este salón de belleza que se ubica en el barrio El Calvario de la Alcaldía Municipal, tres cuadras y media al norte en Chinandega. Para TV Noticias les informó Sobeida Santa María.